Este es el camino al país de los osos. Ustedes sabrán cuando estén ahí y tan pronto como entren, se sentirán como un oso. Un gran oso grizzly, un oso Bernstein. Los Bernstein, aquí están. Mamá. Papá. Hija. Hijo. Nosotros nos amamos mucho. Vivimos dentro de un árbol. Mamá, papá, mi hermana y yo. Muy felices somos aquí. Y nuestros amigos. Arqueólogo Fakon. Gran oso. ¡Al revuelta! Y hasta el Harry Potter. Y muchos, muchos más osos fabulosos. Este es el tronado. El espectáculo de los osos Bernstein. Y ahora les ofrecemos a los osos Bernstein y la danza de las abejas. Y bien, ¿qué les parece? Creo que el sombrero te va a adelantar. Ay, sí, toma mi sombrero. ¿Y ahora cómo me veo? Sigo pensando que con ese disfraz no vas a lograr engañar a la abeja reina y conseguir la miel silvestre. No tienes ninguna oportunidad. Él tiene razón, papá. Nada de eso. Qué poca fe tienes. Debes dejar el asunto de la miel silvestre en mis carras. Yo quiero miel silvestre. Yo quiero miel silvestre. No hay la menor duda. Papá se dirige hacia un gran problema. ¿Tenemos todo? Sí. Vendas. ¿Correcto? Pinzas. Correcto. Radio portátil. Cor... ¿Radio portátil? ¿Para qué es eso? Para escuchar los horribles gritos de papá cuando esté en un gran problema. Correcto. ¡Ay, no! ¡Ahí no! ¡Formación de ataque! ¡Fuego! ¡No, no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Que me duele! ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡Enemigo vencido! ¡Retirada! Bien silvestre. Casi te tengo esta vez. Así es, papá. Estuve tan cerca. ¡Tan cerca! Claro, papá. ¿Listo? Listo. ¡Uno! ¡Auch! ¿Dos? Parece que papá oso quiere algo. Está decidido y resuelto a conseguir esa miel silvestre. Bien, tenemos que darle crédito por ser un tonto. Esa reina néctar es bastante estricta. Ella es tan lista como yo. No, no puede ser. Yo soy Ralph Revueltas. Deleito tu vista. Y cuando llega el momento, yo soy el ganador. ¡Oh, muy bien! Veamos qué traen las noticias del día. ¡Caramba! ¡Miren esto! Un buen timo para mi cliente favorito, papá oso. Dame esa miel silvestre. El secreto de la danza de las abejas. Este es el cebo seguro. Un buen timo para papá oso. ¡Hoy es el gran día! ¡Vaya, vaya! El secreto de la danza de las abejas. Tienen su propio baile. Un verdadero baile. Una serie de señales secretas. Giros, saltos, piruetas. ¡Ah, vaya! Fotografías y todo. La abeja Boogie. Eso sí me gusta. ¡Miren esto! El secreto de la danza de las abejas. Aquí está en blanco y negro. Blanco y negro. Y si yo aprendo todas estas danzas, las abejas de la miel silvestre me dejarán tomar su miel. Está en el libro. Todo lo que tienes que hacer es representar esos bailes secretos. Las abejas pensarán que eres su amigo, entonces cuando estés realmente cerca, podrás tomar la... Gran miel silvestre. ¡Correcto! ¡Lo compro! Espera un momento, papá. No crees que deberías... Shh, déjame a mí los negocios. ¡Todo hecho! Trae el dinero de la calabaza. No, el dinero de la calabaza... ¡Pero papá, tú! ¡Eso es lo último! Bueno, creo que ya es hora de irme. ¡Que se diviertan! Una, una, una y una, cuatro. Papá, le diste a Ralph el dinero de la calabaza. ¡Es un tramposo y un estafador, papá! Parece que Ralph volvió a timar otra vez a papá. Salto uno, vuelta dos Listo para tres y cuatro Un salto doble, saltar y terminar con una pirueta Salto uno, vuelta dos Listo para tres y cuatro Un salto doble, saltar Y terminar con una pirueta Papá, todos están riendo de ti Déjalos, yo sé lo que hago La danza de las abejas está basada en hechos científicos Si esa danza de las abejas es tan científica, ¿por qué no consultamos con un científico? Arqueólogo factual ¿Hola? ¿Profesor arqueólogo factual? Por todos los dioses, pero si son hermano y hermana oso Tenemos una pregunta ¿Una pregunta? ¿Quién han venido al lugar correcto? ¿Las abejas bailan? ¿Baile? ¿abejas? Bueno, en realidad, sí lo hacen ¿Lo hacen? ¿Acaso les estoy mintiendo? No entiendo ¿Sabe? Papá compró un libro y va a bailar para conseguir la gran miel silvestre Bueno, si me permiten un momento, vamos a los hechos Tengo una película científica en algún lugar ¡Ah, aquí está! Ahora solo tengo que colocarlo en este lugar y alguien puede apagar las luces Buenos días y bienvenidos a la plática sobre abejas Pensarán que las abejas hablan de la misma manera que los osos Pero no, no es así Tienen su propio lenguaje Las abejas se comunican danzando Utilizan movimientos especiales para decirle a las demás abejas en dónde está el néctar Existe la danza en círculo, otra en forma de ocho y una más donde menean el aguijón ¿Ah? ¿Y bien? ¿Qué te parece? Hasta la próxima Ven, les dije que danzaban, pero la danza de su padre no sé si sirva para conseguir la miel silvestre En fin, vendrán a decirme cómo le fue, ¿verdad? Sí, gracias, profesor Cielos, es un bonito traje Bueno, no habrán pensado que iba a bailar con mis pantalones, o sí Y listo, ahí voy ¡Oh, eso está bien! ¡Está muy bien! ¡Es un verdadero aguijón! Salta uno Cuidado Bien, creo que ya lo reconocí ¿No es ese nuestro viejo amigo? Papá oso, imitando Un baile de abejas Bien, mira eso Se está acercando Su majestad va a tomar la gran miel silvestre Deja que tome una probada Esto es lo más divertido que he visto Desde que el alcalde Hollywood dio su discurso para su elección ¡Eh! ¡Viva! ¡Funcionó! ¡No lo puedo creer! ¡Ese baile de locos funcionó! Mmm, si juego bien mis cartas Por supuesto, con mucha discreción Podría tener la exclusiva de la gran miel silvestre y tener millones Muy interesante Algo así entre trebol fuerte y una frambuesa madura Pero con un cierto picante al final ¿Sabes? Me gustaría probar mi suerte con la gran miel silvestre ¿Qué te parece si te compro el libro? Bueno, tal vez Creo que yo, papá oso, no soy nada envidioso Pero me gustaría que hubiera una ganancia para mí Oh, bien ¿Y cuánto quieres por el traje? Bueno, no lo sé Este traje es de la mejor calidad 100% antena de alambre Las alas son de papel crepe Sí, sí, ¿cuánto? Tarto hecho Vuelta uno, salto dos Está bien, creo que ya entendí ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué es ese horrible payaso? Creo que desea lo mismo que papá oso Pero papá oso paga sus derechos Y según las partes, nunca fueron buenas ¡Ataquenlo! ¡Auxilio! ¡Ay! 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 ¿Por qué no funcionó la segunda vez, papá? Porque en verdad no funcionó la primera vez ¿Por qué? No, la reina Néctar y las abejas se rían tan fuerte con mi baile Que pude escabullirme por una probada Pero eso no lo sabía Ralph Revueltas No, no lo sabía Y conseguí una probada de la gran miel silvestre El dinero es valioso Pero la miel silvestre es algo delicioso Los Osos Berenstein presentan El hermano oso es estrella del fútbol ¿Cuáritas y dos? ¿Cuáritas y dos? ¡Sí! ¡Veinticuatro! ¡Treinta y seis! ¡Trece! ¡Cuatro! ¡Sí! ¡Adelante! ¡Muy bien! Muy bien, muchachos En el siguiente juego lo vamos a lograr ¿Qué? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo eso? Está bien ¡Adelante! Ya me lo imaginaba Es otoño Y mi hermano deportista está loco por el fútbol ¡Adiós! ¿Por qué tu hermano está practicando con tanto empeño? Es que van a comenzar las pruebas para el equipo de fútbol de la universidad Y mi hermano se está preparando Debes estar broñando, ¡lo van a aplastar! Hoy pruebas para el equipo universitario de fútbol Son enormes, vienen en tres tamaños ¿Grande? ¿Más grande? ¡Y colosal! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡La! 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 ¡Los mejores! ¡Aquí están! ¡Oh! Creo que mejor esperaré para el próximo año O el año que sigue No, lo único que necesitas es un poco más de práctica Un poco más de práctica y muchos músculos Creo que hoy no fue mi día, entrenador Ni tampoco tu juego Por lo menos no en el campo Pero tengo un trabajo mejor para ti en administración ¿En serio? Sí, serás el gran director ¡Arriba! 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 ¡La! 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 ¡Los mejores! ¡Aquí están! ¡Agua, oso! ¡Quiero agua! ¡Ya voy! ¡Ah! ¡Oh, hermano oso! Y aquí viene la gran superestrella El gran hermano oso Que intercepta un doble pase ¡Y viene rápidamente! ¡Hermano oso! ¡Hermano oso! ¡Hermano oso! ¡Hermano oso! ¡Hermano oso! Hermano oso Hermano oso, otra vez soñando No, yo... Estaba distraído Digo, yo estaba... Estaba escuchando Pero, ¿qué fue lo que preguntó? Dios mío, hace tanto tiempo que lo pregunté que ya lo olvidé Y la superestrella, el hermano oso, toma el balón y va hacia la derecha Y va hacia la izquierda Y se dirige a la canasta y encesta ¿Qué le pasa? Es la fiebre del baloncesto ¡Es peor que la fiebre del fútbol! ¡Correcto! Y mañana voy al equipo de baloncesto de la universidad No tendrá oportunidad El equipo de la universidad viene en tres tamaños Alto Muy alto Y súper alto Y el hermano oso solo viene en un tamaño Demasiado pequeño ¡Oh, no! ¡Santo cielo! Tengo dos tiros, entrenador Fue una falta deliberada Estoy impresionado No solamente tienes el valor Puede decirse que también conoces las reglas del juego ¿Sí? Justo lo que buscaba Alguien con ese gran conocimiento de las reglas Alguien para la posición clave Director del equipo Eso me agrada Eso es todo por hoy, muchachos ¡Dense un baño! Y a propósito, he nombrado al hermano oso Nuestro nuevo director del equipo ¡Toma mi uniforme! ¡Mi amigo! ¡Hasta la próxima! La espera después, muchachos. ¿A dónde vas? ¿A descansar? Tengo que guardar mi energía para la prueba de mañana en la universidad. ¿Cuándo va a aprender? Esos jugadores de la universidad lo van a destrozar. Ellos solo tienen tres velocidades. Rápido. Muy rápido. Y cúbrete o te lastiman. Bueno, creo que no estoy listo para el equipo de la universidad. Eres un buen novato. Me agradas. Soy persistente. Correcto. Eso me gusta. Y te voy a confiar algo sumamente importante. Algo de mucha responsabilidad. Eres desde este momento y oficialmente director de nuestro equipo. Cielos. Gracias, entrenador. ¿Dónde está el director del equipo? Aquí estoy. ¿Tú? Claro que soy el director del equipo. Entonces, ¿crees que puedas encargarte de que estos uniformes estén limpios y presentables? Aquí están mis guantes y los necesito bien limpios, ¿eh? Sí, que limpie todo. Y arreglan los bachos. Y también... ¡Aquí hay más! Señor director, necesito mis medias limpias. ¿Podría encargarse de eso, por favor? Esto es... ¡Todo! Extraordinario. Increíble. Lo siento. Creo que me disgusté. Tal vez, pero creo que lo encontraste. ¿Qué? Eres indudablemente el mejor pateador de fútbol-soccer que he conocido. ¿Lo soy? ¡Sí, señor! ¡Lo soy! Has encontrado el deporte adecuado. Creo que más adelante, con un poco de estímulo, y si me obedeces... Sabía que ese muchacho lo haría muy bien. ¡Hermano, hermano, hermano... Oso, hermano, hermano, hermano... ¡Eres grandioso! Gran hermano oso, creo que tengo un trabajo para ti. Hermano, hermano, hermano oso, hermano, hermano, hermano oso, ¡eres grandioso! El espectáculo de los osos Bernstein. Hoy les ofrecemos concurso de cometas. Un concurso de cometas en el gran país de los osos. Elabora y vuela tu propio cometa y gana fabulosos premios. ¡Eso es para nosotros! ¡Pero tenemos que darnos prisa! ¡El concurso es esta tarde! ¡Vamos! ¡Tenemos que hacer nuestro cometa! ¡Haz un cometa sencillo y novedoso! ¡Y ganaremos premios en el concurso del país de los osos! ¿Crees que lo logremos? ¿Lograr qué? ¡Ganar valiosos premios! ¡Desde luego! ¡Pague la renta, mi hermosa dama! ¡Pague la renta! ¡Oh, pero señor! ¡No puedo pagar la renta! ¡No puedo! ¿Quieres dejar de hacerte la graciosa, hermana? Tenemos trabajo que hacer si queremos ganar el primer premio en el concurso de cometas. ¿Concurso de cometas? ¿Alguien dijo concurso de cometas? ¡Primer premio! Bien, comienza a acordar. ¿Qué te imaginas tú que vaya a ser el primer premio? No pierdas tu tiempo preocupándote por eso, amor, ya que no podrán ganar nada con ese pequeño e insignificante cometa. ¿Por qué no? Porque para ganar el premio debe de tener el cometa ganador. Necesitan el cometa más grande y el mejor en el país de los osos. Un gran cometa aerodinámicamente avanzado que pueda volar muy alto, que pueda hacer todo lo que hace un pájaro excepto tomar un baño en un estanque. Caracoles, papá. ¿Dónde conseguiremos uno de esos? ¡Como si no lo supiéramos! Lo hará el experto mundial de cometas, por supuesto, su seguro servidor papá oso. Este es el material perfecto para la cola del cometa. ¡Chispas! ¡Cielos, papá! ¿Qué es lo que vas a usar para jalar ese cometa? Mi súper larga, súper fabulosa trucha arco iris de pescar, por supuesto. Ahora esperen a ver la prueba de vuelo. ¡Ay, mamá! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Papá! ¡Papá! ¿Hiciste daño? ¡Pajaritos, fuera! ¡Váyanse! ¡Papá! ¡Papá! ¿Te encuentras bien? Por supuesto que estoy bien, ¿por qué no debería estarlo? Es solo que decidí que lanzaría el cometa desde aquí arriba. ¡Eso es todo! Ahora hagamos otra prueba rápido que no tenemos todo el día. ¿Tú crees que esa cosa va a volar? Debe pesar una tonelada. El cohete espacial pesa dos y medio millones de kilos y vuela con la mayor facilidad. Lo que pasa es que ustedes no entienden de aerodinámica. Pero, papá, por favor, lo único que nosotros queremos es volar un cometa. Esta vez se elevará como un pájaro. Ya lo verán. Era solo cuestión de tener algo de peso para que se pudiera elevar con la brisa. Les digo que se elevará como un pájaro. ¡Aquí vamos! Como un pájaro, ¿eh? Sí, un pájaro muerto. Papá, este cometa nunca va a volar. No digas eso, pequeño. No me vencerá. He volado cometas desde que era un niño para mariquita grizzly. Desde cachorro hasta oso. Yo he volado todo lo que vuela. Por cierto, les conté que volé con grizzly-doodle y que tengo una bufanda con perfume de Amelia Corazón. Ella me la dio. Si tan solo tuviéramos la suficiente fuerza para elevarlo a través de esos árboles. ¡Ah, lo tengo! ¡Tengo la respuesta! ¡Mamá, mamá, trae el auto que vamos a volar un cometa y ganar un fabuloso premio! ¡Ay, Dios! Por favor, mamá, es un concurso de cometas. Y eso está tarde, mamá. ¡Por favor! Está bien. Bien, enciéndanle el motor y dé avanzando, cariño. ¡Deténganse! ¡Ayúdenme! Oigan, papá olvidó soltarlo. ¡Olvidó soltarlo! ¡Oh, no! ¡Pobre papá! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Deténgan el auto! ¡Deténgan el auto! ¡Oye, ese es el pájaro más extraño que he visto! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Ay, no deténgan el auto, por favor! ¡No lo deténgan! Yo pensé que iba a lograrlo, pero las alas son muy cortas y él está muy gordo para el fuselaje. Continúa, mamá. Muy bien. Sigue así. Sigue. Muy bien. ¡Ay! Creo que lo logrará. ¡Se está elevando! ¡Se eleva! ¡Vámonos de aquí! ¡Cuidado! ¡Zona de accidentes! ¡Se está elevando otra vez! ¡Está yendo más alto! ¡Muy alto! Bien. Tranquilícense, por favor. Esto es lo que vamos a hacer. Si nos detenemos, se estrellará. Si acelero, se elevará más. Lo que tengo que hacer es disminuir la velocidad poco a poco mientras ustedes tratan de enrollarlo. De esta manera lo podremos bajar con un aterrizaje seguro. Eso espero. Eso es lo que tenemos que hacer. ¡Bien pensado! ¡Gispas! ¡Mírenlo volar! Sí. ¿Tú sabías que voló con Mariquita Grizzly y que tiene una bufanda que le dio personalmente la gran estrella, Amalia Corazón? Ajá. ¡No toques su bocina! ¿No sabe que aquí arriba también tiene derecho de paso el peatón? ¿Cómo va? Ya está bajando. Ah, vamos bien. ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Árboles altos a la vista! ¡Acelera, mamá, acelera! ¡Tenemos que elevar a papá por encima de esos árboles! ¡Fue un milagro! Amor, la vida con tu papá siempre es un continuo milagro. Tenemos que bajarlo pronto o perderemos el concurso de cometas. Mi hermana tiene razón. No tenemos mucho tiempo. Entiendo, hijos, y creo que nos espera lo peor. ¡Ay, no! ¡Puente a la vista! ¿Qué haremos? Si nos detenemos, estrellará. Y si no, se golpeará contra el puente. Nuestra única esperanza es tratar de que pase por debajo del puente. No lo lograremos. ¡Alguien haga algo! ¡Ayúdenme! Aquí helicóptero de tránsito volando en el País de los Osos y dándoles el reporte del tránsito. Excepto por el probable accidente en el que se encuentra, ¿adivinen quién? Sí, Papá Oso, ¿adivinaron? Fuera de eso, las condiciones del tránsito son normales. Sorprendente, amigos, el puente se está levantando. Mala suerte para el límite oeste del tránsito que está respaldado por el intercambio del coronel Grizzly. Pero me atreveré a decir que Papá Oso ha sido muy afortunado. Está bien, ¿no hay más peligros a la vista? Intentaré disminuir la velocidad otra vez. Ajá, ya no veo ningún peligro. ¡Pero mira! ¡El concurso de cometas lo estamos perdiendo! Ahí están volando las cometas y estamos pasando debajo de ellas. Nuestra gran oportunidad. Perdida para siempre. Continúa enrollando y observa. Otro concurso. ¡Un concurso de planeadores! ¡Mamá! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, bien! ¡Sensacional! ¡Genial! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah! Increíble. Brillante. Una verdadera evolución. ¡Ah! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sensacional! ¡Un giro mortal perfecto! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Bravo! ¡Un giro perfectamente bien ejecutado! ¡Ah! ¿Te encuentras bien, papá? Estoy mejor que perfectamente bien Enhorabuena, felicidades por su magnífica actuación No fue nada, después de todo prácticamente yo inventé el planeador Sí, aproximadamente hace cinco minutos ¡Suscríbete al canal!